Bueno, sí, estuvimos tomando un café con Gustavo, tratando de terminar de redondear algunas cuestiones importantes para la región, sobre todo en la relación de Colonia Carolla y Jesús María, una de ellas el tema de cloacas para el Valle de los Álamos, poder unirlo a la obra de Sierra y Parque, que nosotros estamos empezando en los próximos días, y viendo también un anuncio que había hecho Gustavo en su momento de poder solucionar de alguna manera los graves problemas que tienen las familias de ese barrio, así que políticamente, digamos, hemos avanzado hoy, ya lo hemos definido, nosotros vamos a sumar ese sector de Colonia Carolla y las cloacas, a partir de ahora será un trabajo de los técnicos que, bueno, afinen las cuestiones para la firma de convenio y después les pasaremos los consejos respectivos para que lo avalen, y esto también respondiendo a un pedido que lo habíamos hecho oportunamente a Gustavo y que hoy me anticipaba que había un visto bueno inicial de poder hacer el paso de la troncal de cloacas desde Sierra y Parque hasta la zona de Colonia Carolla, la zona de Gume, que es donde nosotros tenemos parte de la troncal ya hecha, y bueno, que irá seguramente en el mismo convenio. Bien, Intendente Brandán, es muy importante, sería el primer barrio de Colonia Carolla que tendría cloacas. Sí, es fundamental, para nosotros es un gran avance, este barrio que es uno de los más humildes, quizás el más humilde de Colonia Carolla, que va a tener, gracias a este trabajo en conjunto con el municipio de Jesús María, poder acceder a la red cloacal, que es un avance muy grande, es progreso para esa gente, para esos vecinos, así que para nosotros es un anuncio muy bueno, y bueno, como dice, como decía la Biblia, no los últimos serán los primeros, los que a veces eran los más olvidados, en este caso, con este trabajo en conjunto, van a ser los primeros que van a tener este beneficio. ¿Piensan también en trabajar en conjunto las cloacas? Eh, perdón, la basura. En tema de basura, sí, tanto Gustavo como yo estamos tramitando el programa de municipio sustentable, uno de los elementos de ese programa tiene que ver con el tratamiento de residuos, así que dentro del proyecto que estamos trabajando de remediación de nuestra basura, la idea es regionalizarlo, por una idea que ya habíamos charlado, y también por una imposición del gobierno nacional, que en todos los sectores que está trabajando con basura, está tratando de regionalizar para hacer inversiones fuertes, pero que abarquen mucha más superficie en cuanto al área de cobertura de basura. ¿Qué significa regionalizar? Poder sumar a un solo vertedero a varios municipios, entonces, Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Totoral, General Paz, Colonia Vicente Agüero, nos tendremos que juntar seguramente y poder diseñar un solo plan de tratamiento de residuos, en este caso, tal vez por ser también la ciudad más grande, estamos con Gustavo empezando a trazar los bosquejos de lo que se haría la posibilidad de tratamiento conjunto, avanzando obviamente, y bueno, seguramente eso de acá a un mes o 40 días tendremos algún avance más significativo. ¿Tienen alguna idea dónde estaría este vertedero regional? Sí, lo van a ver con la municipalidad de Jesús María, que es la que va a hacer punta en esto, y técnicamente se va a ir después avanzando. ¿Por ahora es un proyecto o hay algún plazo, alguna vista, digamos, de avance concreto? No, hay avances concretos, como yo anticipé, Jesús María ya cumplió con ocho pasos formales que tiene este programa de municipios sustentables, y el próximo es la remediación, con lo cual nosotros tenemos entre 30 y 40 días para poder presentar ese programa. ¿En qué quedó el proyecto del parque industrial? ¿Que se comenzó a hablar, incluso se nombró un responsable aquí en Jesús María? Están trabajando las tres localidades, nosotros estamos culminando todo un proceso interno de arreglo con Puerto Carolla, que hemos, con muy buen diálogo, trabajado con la Comisión, y muy pronto vamos a tener ya terminada esta cuestión legal, y luego vamos a hacer una presentación de un proyecto regional que se ha venido trabajando tanto en la Oficina de Empleo, Jesús María, Colonia Carolla y Sincacate. Bien, internet también hay... ¿Pueden tener seguridad también que están viendo? Sí, estamos viendo algunos puntos en común, Gustavo está tramitando, igual que nosotros, el tema de cámaras, que es una herramienta, como le hemos dicho, que colabora, que soluciona definitivamente el tema de la inseguridad, pero sí hay sectores dimítrofes que no vamos a hacer dos inversiones en el mismo lugar, entonces ponernos de acuerdo como en esos puntos de unión hacemos una inversión o un municipio u otro, considerando que tenemos que implementar la misma tecnología, poder compartir información, bueno, todo lo que tiene que ver con esto de compartir un programa de seguridad más integral. La provincia de María dio cámaras. Sí, tanto Colonia Carolla como Jesús María, pero también estamos hablando con Gustavo de inversiones individuales de los municipios, ¿no? Gustavo avanzó con la aplicación de celular, nosotros lo vamos a hacer junto con la de cámaras, o sea, empezamos a tener información que si la compartimos, si la ponemos en común, seguramente nos va a permitir tener más información que va a servir para hacer prevención. ¿Quién estaría a cargo de seguridad teniendo en cuenta que ya hay una persona a cargo de seguridad ciudadana en Jesús María? No, bueno, nadie, a ver, nadie pierde la independencia en esto, cuando trabajamos con Gustavo, normalmente juntamos los responsables de los dos municipios que se pongan de acuerdo y trabajen en forma conjunta, con lo cual en el caso de Jesús María va a seguir siendo Néstor Capsija, en el caso de Colonia Carolla no sé quién está trabajando, pero va a ser la persona que Gustavo tiene como responsable, y a partir de ahí se elaboran las acciones, no se reemplaza y se pone una sola cabeza. Nosotros tomamos la decisión política de hacerlo y después los técnicos lo tienen que implementar. Aprovechamos para preguntarle, Intendente, el concejal Capelino cuestionó el trabajo que ha hecho en este periodo Néstor Capsija, él dice que el año pasado se subjecutó todo el presupuesto de publicidad. Seguridad. Bueno, lo que pasa es que me parece que el concejal no tiene toda la información, yo por lo menos no creo que haya estado buscando, para mí desconoce el trabajo de información que tenemos hoy con el GIS, habría que preguntarle si alguna vez entró, yo creo que, a ver, es cierto que no hemos demorado, lo dije yo en el discurso que hice el primero de marzo, hice una autocrítica de esto, ahora, no hay que desmerecer el trabajo porque ha habido un trabajo de fondo muy importante, de acompañamiento a todos los sectores de la ciudad, donde ha ido el funcionario a poner la cara junto con la policía, y hemos estado trabajando en detectar focos en donde la policía actuó. No sé si hubo conflicto de delito, pero sí por lo menos donde estuvo actuando. Y eso está dentro de la herramienta, la pueden ver, y aparte hubo todo un tema de gestiones, que ustedes saben que no son fáciles, nosotros hemos presentado a Nación un programa integral a la provincia, hemos avanzado en la firma con la provincia, bueno, después hubo plazos que no se han cumplido, que es la autocrítica que yo he hecho, y que dije, bueno, hay una fecha límite, y si no avanzaremos nosotros por nuestro lado, pero me parece que ahí al concejal le falta un poquito de información. ¿La aplicación se va a usar o no se va a usar en Jesús María? Sí la vamos a usar, nada más que nosotros planteamos una integración, digamos que sea más integral, que no solo sea para la policía, sino también que sea para bomberos, que sea para defensa civil, y eso llevaba un poquito más de tiempo elaborar, sobre todo del lado de la respuesta, porque por ahí poner la aplicación era fácil, pero después si hay un llamado, cómo actuamos, si hay una emergencia, cómo nos relacionamos, y eso también es todo un trabajo interno que no se ve, que ya se hizo, pero que en el momento de aplicar seguramente va a tener mucha más efectividad, mucha más calidad en la prestación.